Muy buenos días, fíjese que me fui a un jardín secreto, un escondite íntimo, y me acompañaron muchas muchachas, todas ellas discretas, recatadas. Entonces, estábamos en la Edad Media, sí, lo que llaman la Baja Edad Media, o sea, a partir del siglo XIII. La Edad Media duró mil años, según dicen, pero no son fechas muy exactas. Los antiguos historiadores enseñaban que la Edad Media se inicia en el siglo V después de Cristo, cuando cae el imperio romano de Occidente en manos de los bárbaros. Y entonces, todo aquel imperio se convierte en un conglomerado de pequeños reinos, cuyo sustento venía del campo, de la gleba, donde se cultivaban las tierras por los siervos, que no eran otra cosa sino los esclavos disfrazados, porque como fue una componenda entre la iglesia cristiana, quien poseía el máximo poder en la Edad Media, con las llamadas tribus bárbaras, y en realidad eran bárbaros, la fuente principal de ingreso era el pastoreo y la casa, y vivían de la guerra, esa es la verdad. Pueblos guerreros que se agrupaban en pequeños grupos al mando de un jefe, ¿quién? Pues el más guerrero de los guerreros. Y se rodeaba de esos cuates, cuando toman por fin el imperio romano de Occidente, pues entonces constituyen un orden de reinos rodeados de pequeños feudos. Los feudos, usted ya lo conoce, lo hemos visto en las películas, los castillos esos rodeados de fosos de cocodrilos. No, no, esa es una mentira. Entonces esos castillos eran verdaderas fortalezas, porque todo aquel orden medieval padecía en mucho los desajustes y volver a construir un reino importante costó mucho esfuerzo. El primero de ellos fue el de Carlo Magno. Carlo Magno, con su imperio carolingio, en el siglo VIII, formó un reino considerable. Eso era el Alta Edad Media, pero nosotros vamos a la Baja Edad Media, a partir del siglo XIII. El siglo XII fue muy importante porque resurge la cultura. La cultura que se había refugiado en los monasterios, porque los padrecitos, todo tenían menos ser tan ignorantes como ahora. Entonces rescataron todas las obras de la antigüedad y se las llevaron a los monasterios para protegerlas de la barbarie de los invasores. Poco a poco los bárbaros se fueron civilizando, pero el orden que construyeron ocasionó muchas reyertas. El Alta Edad Media era francamente intransitable para los mercaderes, porque había muchísimos forajidos por los caminos. Acuérdese del cuento de la Bella y la Bestia, que al papá de la Bella lo asaltaron y luego para colmo lo persiguen los lobos y él no le queda otra más que irse a meter al castillo encantado de la Bestia. Pues así las cosas. En la Edad Media, la Baja Edad Media, surgen las universidades, que tenían solo cuatro carreras. Y si acordará usted, en la secundaria le enseñaron el Trivium y el Quatrivium. No lo voy a decir aquí porque me da flojera. Y además ya me solté como hilo de media. Usted conoció las medias que se les iba un hilito y se deshacía la media. ¿Cómo las corregían? Ah, poniéndoles una gotita de barniz de uñas. Había establecimientos que decían ostentosamente se surcen medias. Un trabajo muy minucioso y detallista. ¿Usted tenía su huevo para surcir calcetines? Y yo sí. Tenía un huevo de madera para surcir calcetines. Pero volvamos al programa de hoy. Se llama El Jardín Secreto. Ah, eso está interesante. ¿Cómo hacen falta los jardines chiquitos, reducidos, que haya en todas las ciudades? Es tan sencillo como tirar una manzana de casas viejas y en lugar de levantar edificios como lo hizo el cártel inmobiliario, hacer un jardincito. Un jardincito que sirva como Edén. Fíjese que en el programa de mano del concierto El Jardín Secreto leemos un texto muy bonito. Ahí les va. Para esta agrupación, o sea, Ensamble Medieval MX, la música de la Edad Media es un jardín secreto multisimbólico. Un universo dentro de otro universo. Es esa puerta que muestra a la audiencia invitándole a cruzar para su deleite sonoro. A lo largo de la historia, los jardines han estado cargados de simbolismo. Son pequeños Edenes aquí en la tierra. Santuarios espirituales marianos. Espacios de cultivo medicinal, principalmente monásticos. Escondites del ambiente palaciego. Libres del mundo inquisidor y vigilante. ¡Ay! Sitios de encuentros fantásticos entre unicornios y doncellas. Por ejemplo, pues mira qué ejemplo más erótico. ¡Ja, ja, ja, ja! Continúo con la lectura. Vergeles amurallados con recintos del amor cortés. ¿Sabe usted cuál es el amor cortés? Pues es el que inventaron precisamente en la Edad Media. o sea, el caballero que otorga todo su valor y interés al servicio de una dama. No importa si esa dama tiene su esposo legítimo. Por ejemplo, la señora duquesa tiene al duque. pero alguno de los guerreros que rodean la corte se enamora platónicamente de ella y entonces le otorga todo a su servicio. Claro que el duque llega a saberlo o lo sospecha, pero era un principio digamos una licencia de cornudez que se dio en aquel tiempo. Claro que después se supo que tales amores no eran tan platónicos como se disfrazaban y que había citas escondidas por ejemplo en un jardín secreto de palacio. Pero vuelvo al boletín informativo que tengo en la mano y dice por supuesto han sido refugios apacibles para la reflexión estos jardines como los laberintos así dice bueno ya se fue muy alto este papalote azul no sientas miedo en fin el ensamble medieval MX desde luego que se refiere a Ciudad de México tiene más de 10 años de haberse formado y en esta jornada fecunda se ha dedicado a la interpretación investigación y difusión en México de repertorios tardo medievales y renacentistas tempranos así como de nuevas composiciones de autores mexicanos inspirados en la música medieval en la grabación que usted escuchará el día de hoy se integraron Nurani Huet en la voz y dirección Mónica López en las flautas de pico y Fumico Puna en la fídula percusión y Rabel emprendamos el vuelo en nuestra alfombra mágica a los siglos 13 14 y 15 sale no hagan ruido no hagan tanto ruido no hagan ruido música muy buenas noches bienvenidos a este nuestro jardín secreto a nuestro Ortus Concusus en el que nos gusta cultivar sonidos distantes es un tropo anónimo llamado Alex Ale Tecundia tropo viene del término tropos griego que significa cambio cambiar modificar ¿si? y compositivamente consiste en añadir o intercalar información ya sea textual ya sea musical o ambas el solo título de la pieza ya es un ejemplo textual tropado ¿si? porque la palabra es Aleluya y se intercala Ale Sálite U Lluya ¿si? en otras palabras un tropo es un alargamiento de motivos una extensión a manera de embellecimiento Aleluya 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 A continuación escucharán el motente El paraíso de la ciudad de Yoyosa, del cancionero de Montserrat, del cual hablaré un poquito más adelante, está contenido en este famoso libro Bermejo. A continuación escucharán el motente El paraíso de la ciudad de Yoyosa El paraíso de la ciudad de Yoyosa El paraíso de la ciudad de Yoyosa La ciudad de Yoyosa El paraíso de 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 la ciudad de Yoyosa Sonbir significa resonar Y se ha identificado en la danza con el resonar o el retumbar del pie en el suelo al bailar de este estilo El paraíso de la ciudad de Yoyosa 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 ¡Gracias! 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 A continuación, el Canon Prolarcio, L'Oreal Pozzolet, el rayo del sol, de Johannes Chiconia, pieza representativa del art subtilio, el cual es un estilo compositivo sofisticado, por decirlo menos, de composición, que se da principalmente en Francia e Italia hace finales del siglo XIV, y que ya sea por su estructura musical o bien por la disposición y presentación de su escritura, propiamente, representa para el intérprete siempre un enigma a descifrar. Esta pieza es un canon simultáneo con las proporciones 4, 3, 1, que lo van a poder percibir en el juego de voces. Es decir, donde hay una nota, cabrán 3, y donde hay 3 notas, cabrán 4. Esta última proporción es muy peculiar, puesto que resulta en una mímica del canon casi irreconocible. ¡Gracias! 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 A continuación, O Virgo Splendens, que es una cacha o canon, que puede ser a dos o a tres voces según las instrucciones del propio manuscrito, el Libre de Armey de Montserrat. Esta colección de cantos estaba destinada a entretener a los numerosos peregrinos que ascendían a este monasterio. El santuario está ubicado en lo alto de las montañas. Si alguien ha tenido la fortuna de estar ahí, nos podrá confirmar que la vista de los picos montañosos parecen como una sierra. De ahí, monte cerrado. En catalán, Montserrat. Esta pieza es una antípola a la Virgen María de Montserrat. ¡Gracias! 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 A continuación, el motete O Felix Centrum Iubila de Johannes Chiconia es una oda al mártir San Esteban, San Esteban, ligado a una reflexión o yo diría concesión del propio autor sobre sus pecados, quien de hecho se menciona a sí mismo en el texto con su apellido Chiconia. ¡Gracias! 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 La arpa menoliosa de Jakob Sandlesch, otro ejemplo de los enigmas del arch subtilio, este ya es un canon, no simultáneo, sino diferido, y que nos dice que el sonido del arpa tiene que ser perfecto si es que queremos cautivar a la persona amada. No puede ser ni melancólico, ni disonantico. La arpa menoliosa de Jakob Sandlesch, otro ejemplo de que nos dice que el sonido del arpa tiene que ser perfecto si es que queremos cautivar a la persona amada. La arpa menoliosa de Jakob Sandlesch, otro ejemplo de que nos dice que el sonido del arpa tiene que ser perfecto si es que queremos cautivar a la persona amada. La arpa menoliosa de Jakob Sandlesch, otro ejemplo de que nos dice que el sonido del arpa tiene que ser perfecto si es que queremos cautivar a la persona amada. La arpa menoliosa de Jakob Sandlesch, otro ejemplo de que nos dice que el sonido del arpa tiene que ser perfecto si es que queremos cautivar a la persona amada. La arpa menoliosa de Jakob Sandlesch, otro ejemplo de que nos dice que el sonido del arpa tiene que ser perfecto si es que queremos cautivar a la persona amada. La arpa menoliosa de Jakob Sandlesch, otro ejemplo de que nos dice que el sonido del arpa tiene que ser perfecto si es que queremos cautivar a la persona amada. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! Esa de las obras, al menos en mi conocimiento, más elaboradas, del llamado Ars Utilio, de la que podíamos decir muchísimas cosas, pero tomaría como otra hora. Entonces, solo les voy a hablar un poquito del texto, puesto que hay teorías acerca de su interpretación. Sin embargo, a mí me agrada el mito de Narciso, ya que justamente la canción nos habla del eco de una flor que canta, y de un personaje que contempla su reflejo en una fuente, embelesado con la voz que escucha. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Aunque usted no lo crea, todavía sigo aquí al pie del micrófono. No participé durante el programa porque las condiciones me hicieron pensar que era lo más pertinente, dejar que transcurriera el concierto tal como se grabó. Le agradecemos muchísimo al Ensamble Medieval MX el habernos permitido hacer el programa. También a la gente del Blas Galindo un abrazo porque siempre se portan muy gentiles con nosotros. Y a usted que nos concede una hora de su vida cada domingo, espero que así sea. No hagan ruido, es una producción de Radio Educación que semana a semana lleva musiquita a sus orejas, realizado en esta oportunidad gracias al esfuerzo de mis compañeros. Antonio Fernández, Rodrigo Cepeda, Estrella Coral, iniciando el servicio social, Natsuko Paula. Y yo, Edmundo Cepeda, que nunca dejaré de lamentar el cómo la estructura de la Edad Media la trasladaron para reprimir y despojar, sobre todo explotar a los grupos originarios de nuestra tierra, México. Gracias. Gracias.